Exhiben romántico momento de Mati Álvarez y Evelyn Guijarro El amor de Mati Álvarez y Evelyn Guijarro es cada vez más evidente y este video parece confirmar lo que todos ya sospechan Sin lugar a dudas, una de las parejas más inesperadas que nos ha dado Exato México es la de Mati Álvarez y Evelyn Guijarro y es que a pesar de que tienen años compartiendo hermosos momentos juntas nunca han confirmado un romance de manera oficial y de hecho lo han negado en repetidas ocasiones sin embargo un video podría dilatar cuál es su verdadera relación No es raro que tanto Mati Álvarez como Evelyn Guijarro compartan en sus respectivas redes sociales momentos en los que se encuentran juntas que sea de vacaciones o simplemente compartiendo parte de su día a día Sin embargo fue la misma universidad española Atenea Pérez quien difundió un video en sus historias de Instagram donde se puede ver a las atletas disfrutando de un bello momento juntas el cual terminó en un beso Sin embargo por alguna razón la modelo eliminó el video de sus redes sociales apenas unos minutos después pero eso no pudo evitar que los usuarios reproducieran el material en todas las plataformas pues para muchos es el romance del cual han estado esperando la confirmación durante bastante tiempo y ese beso los llenó de emoción Mati Álvarez y Evelyn Guijarro son dos de las más grandes leyendas de Catalan México y fue justamente en ese reality de TV Azteca donde se conocieron a pesar de que Evelyn llegó al reality y durante la segunda temporada para ser parte del equipo azul y Mati arribó a las tierras dominicanas En la tercera edición con el equipo rojo su amistad rompió todas las barreras de la competencia Aquí vemos otra imagen de la foto que dice se puso raro el after chicos y pues bueno aquí vemos el TikTok de nombre It's Hank que dice con el paso de los sueños mucho se ha especulado sobre un posible romance entre ambas atletas y aunque se les ha preguntado directamente tanto a Mati como a Evelyn han asegurado que solo son grandes amigas sin embargo el reciente video revelado donde se le ve dándose un tierno beso podría ser la confirmación que tanto han estado esperando sus seguidores pero aquí vemos el video de ambas dándose un tremendo kiko aquí vemos otra imagen de ellas dos tanto Mati como Evelyn y pues bueno hasta aquí el video del día de hoy recuerda que si quieren estar al pendiente de más información no olviden dejarme su poderoso like comentar, compartir, suscribirse yo soy Carlos Coen nos vemos la próxima